Entre tanto, en Cali, en medio de extremas medidas de seguridad, se prepara el traslado al Instituto de Medicina Legal de los cuerpos de los 26 guerrilleros abatidos por las Fuerzas Armadas. Tenemos reporte en vivo con Yano Díaz. ¿Qué dicen las autoridades, Yano? Buenas tardes. Lo que dicen las autoridades es que las fuertes lluvias y los continuos enfrentamientos en esa zona donde fueron abatidos los 26 subversivos, pues eso ha dificultado la evacuación de los cuerpos, eso ha dificultado que las aeronaves puedan salir hasta aquí, hasta la ciudad de Cali. ¿Qué le preocupa a los médicos forenses que se encargarán de las labores de identificación de los cuerpos, que ya han pasado más de tres días y los cuerpos no han llegado hasta aquí a esta medicina legal? Y con el paso de los días los cuerpos van presentando algunos cambios que vuelven un poco más difíciles las labores de reconocimiento. Veinte forenses serán los encargados de realizarles las necropsias a los 26 guerrilleros abatidos en el bombardeo en Guapicauca. El equipo lo conforman odontólogos y dactiloscopistas que tendrán la responsabilidad de establecer a través de cartas dentales y huellas las identidades de varios subversivos. Poder identificar los cuerpos, levantar las huellas gactilares, sus señales particulares y la carta dental finalmente, para poder con eso, el grupo que trabaja la identificación, lograr ubicar un nombre y después poder ubicar una familia. Una vez sean identificados, los forenses establecerán cómo se produjeron las muertes. Poder identificar las características de las heridas, las características del material recuperado en el cuerpo, toda la munición que se pueda recuperar, fragmentos que se puedan recuperar y con eso poder determinar qué tipo de munición fue la que se pueda haber utilizado. La mayor preocupación de este grupo de expertos es trabajar contra el tiempo para evitar que se pierda información que permita avances en la investigación. Una vez la persona, el cuerpo humano termina la vida, comienza el proceso de descomposición y en la medida que el proceso de descomposición avanza, las posibilidades para hacer más fácil una identificación se van perdiendo. Se prevé que en tres días los forenses hayan podido establecer las identidades de la mayoría de los insurgentes dados de baja. El director de medicina legal hizo un llamado a las personas que tengan información que alguno de sus familiares es alguno de los subversivos que fueron dados de baja en esa región para que se acerquen a alguna de las sedes de medicina legal y entreguen esa información para así poder llevar a cabo más rápidamente ese proceso de identificación de cada uno de los cuerpos. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol. Buenas tardes, Janio, gracias.